Un conductor del programa hoy se le lanza a un actor que quiere todo con él. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo de los espectáculos. Excelente, excelente martes para todos. El día de hoy tenemos muchísima información de la frándula, así que bienvenidos. Y bueno, arrancamos con las notas con Brandon Peniche, quien estuvo dentro de la programación de Televisión Azteca en la transmisión de Miss Universo. La verdad es que su conducción definitivamente quedó a deber muchísimo. Una vez más vemos a un muy mal conductor, a un conductor al que le faltan tablas, al que le falta información. La verdad es que su compañera, Cristal, lo hizo muy, muy bien. Bien, ella de verdad es que fue muy buena conductora. Aquí la estamos viendo en la pantalla, que además es hermosísima. Y de verdad es que ella lo hizo súper, súper bien. A mí en lo personal me gustó mucho su conducción. Sobre todo se notaba una mujer sumamente informada. Ella además tiene un vínculo muy especial con el concurso, porque fue la última seleccionada que ha tenido México para las últimas 20 finalistas. Y la verdad es que esta chica, Cristal, además de ser muy bonita, es muy inteligente y lo demostró. Brandon Peniche definitivamente lo suyo, lo suyo no es la conducción. Se ve acartonado, se ve incómodo. Él mismo siento que se siente incómodo. Él mismo siento que no está disfrutando la conducción, porque se le nota al momento de comentar cosas. Se ve un conductor falso, un conductor que está fingiendo sentirse bien, pero al final de cuentas uno se da cuenta que no lo está haciendo bien. Definitivamente la conducción no es lo suyo. Y aquí el problema será cuando en enero, en unos días, arranque en Venga la Alegría. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con tu conducción el primero de enero en Venga la Alegría? ¿Realmente lo va a hacer bien o le vamos a dar unos dos o tres meses de prueba y luego bye, bye? Como muchos conductores finalmente no han cumplido la televisión mexicana y han tenido que regresar a realizar su trabajo de actor. Bueno, veremos qué tal. Ya que hablamos de Televisión Azteca, el domingo pasado también hubo expulsión de Masterchef, la última expulsión de este año, porque como yo les comenté en un video pasado, en los programas del 23 y 20 y 30, no habrá, no habrá expulsado en Masterchef. Así que la última expulsada de este año fue Adi, que la verdad a mí en lo personal me caía muy bien lo que refleja la pantalla, una señora con muy buena energía, muy buena vibra. Y bueno, pues la expulsaron. Ahora, pues en el último, en el último momento estuvieron compitiendo Adi, Geni y también estuvo el Chino. La verdad es que el Chino y Geni pues son personajes, creo yo, dentro del concurso que no deben de sacar. Sobre todo Geni, que me parece un personaje muy carismático. Y al final de cuentas este es un reality show, un reality show en el que también las salidas de los concursantes se debe de manipular un poco, porque si no, se pueden quedar los más aburridos y los que no tienen audiencia. Yo, por ejemplo, si fuera productor, hubiera alargado un poco más el hecho de que estuviera Patricia Gallo, que me parecía un personaje, o sea, era la villana del cuento, era la villana de la historia, y me parecería un poco más interesante tenerla más programas. Pero finalmente salió la semana pasada. Esta semana salió Adi, originaria de Yucatán. Y bueno, pues ya decía que estaba feliz por un lado, porque iba a volver a ver a su familia, a sus nietos, a sus perros, a sus loros. Vaya, recuperar su vida normal. Ahí está. Adi fue la expulsada de esta semana de MasterChef México. El viernes pasado, a través de la plataforma de Prime Amazon, son, pues, pudimos ver el estreno de dos capítulos del nuevo programa de Eugenio Derbez. El nuevo programa de Eugenio Derbez se llama LOL, bueno, que es como cuando te estás viendo en internet, y así es como se puede traducir este programa. ¿De qué trata? Bueno, es un formato muy parecido un poco a Big Brother. Están en una casita, encerrados en un set, con muchas cámaras alrededor, durante seis horas. Es un experimento. Durante seis horas, diez comediantes mexicanos, entre ellos estandoperos, comediantes conocemos desde hace algunos años, y comediantes nuevos están encerrados, y van a ir saliendo del programa Quien Se Ría. Exacto. Quien Se Ría primero será amonestado con una tarjeta amarilla, y si se ríe por segunda vez a lo largo de esas seis horas, pues será expulsado. Ahora, ¿cuál es el chiste? Pues que cada uno de los participantes puso cien mil pesos en la mesa. Al final, Eugenio Derbez también puso unos cien mil pesos, y el ganador se va a llevar un millón de pesos. El ganador de este experimento. Y bueno, entre los comediantes podemos mencionar a Michelle Rodríguez, quien está en 40 y 20, y quien también ha hecho mucho teatro. Bueno, está Lachupitos, está Alex Fernández, estandopero, está también el escorpión dorado, Alejandro Montiel, está Manuna, Manuna que es lo máximo del mundo mundial. Lo dije en mis redes sociales, y además, bueno, tengo la oportunidad de que hemos intercambiado tweets en algún momento, porque le encantan las telenovelas, y ya saben que aquí también nos encantan. Y entonces, él es muy simpático, la verdad. Ahí lo conocí porque hacía una participación en la taquilla, tenía una participación en la taquilla, programa de René Franco, y luego se volvió mucho más estandopero, ¿no? Es como principalmente su base, ha tenido un programa en Netflix. La verdad, a mí en lo personal, Manuna, me parece divertidísimo. Pero bueno, son algunos de los participantes, y en el programa número uno ya salió alguien, no voy a despoilerearlos, pero bueno, esto lo pueden ver a través de Amazon. El programa, la verdad, está muy entretenido, está muy bien hecho, me gustó mucho, me parece un formato diferente, un formato atractivo y una premisa distinta. Yo en lo personal lo disfruté mucho. Yo creo que a veces en México, nos hemos enfrascado en reality shows muy parecidos, es decir, todos son o para niños musicales, o de adultos cantando, o ahora todo lo hacen a través de los deportes. Cuando creo que hay una infinidad de reality shows que en Estados Unidos se han hecho, en Estados Unidos se han hecho realities de lo que ustedes no tienen una idea, o sea, muchísimos, muchísimos conceptos. Y en México como que nos hemos estangado mucho en la voz México, academia, tipo isla, tipo isla, academia, voz México, o sea, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y creo que en este sentido es un refresh a los reality shows mexicanos. Mucho mejor que el que hizo Televisa de Comedia, el de Hazme Reír, está mucho mejor este. Y bueno, no sé cuántos programas serán, todavía no nos anuncian, ya están dos en línea y supongo que irán, irán transmitiendo de dos en dos. Cada semana nos irán subiendo dos programas de este nuevo formato de Eugenio Derbez. Recomendable en Amazon Prime. Este fin de semana se realizó la posada, la posada pudiente de Televisa, digamoslo así, porque no fue la posada oficial, sino es una posada en la que yo vi más presupuesto que en la de Emilio Azcárraga, Jan. Y estoy hablando de la posada de Galilea Montijo. Y bueno, en esa posada hubo muchos invitados, principalmente los conductores del programa hoy. Y ahí pudimos ver a Sebastián Reséndiz. Él es uno de los conductores de espectáculos del programa. Y bueno, a mí la persona me dio mucha risa esta foto que subió en donde dice que a él le gustaría ser la Rosalinda de Fernando Carrillo. Y lo vemos pegadito, cachete con cachete, pechito con pechito, diría la canción, con Fernando Carrillo. Ahí está la fotografía en la pantalla. Ahí se ven muy contentitos. Y es que, bueno, Fernando también estuvo de invitado en esta posada. Vi por ahí unas imágenes que lo andaban encuerando, andaban desnudándolo. No entiendo cuál era la razón. No era justamente Sebastián el que lo andaba desnudando, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la libertad con la que se maneja Sebastián y lo divertido que puede llegar a ser con sus tweets. Ahora, pues yo ahí lo veo muy cariñosito, la verdad. Pero bueno, ahí está la imagen de Sebastián Reséndiz en la posada de Galilea Montijo. Ahí, pechito con pechito, cachete con cachete, con el buen Fernando Carrillo. ¿Qué tal? Y bueno, ¿ustedes cómo están pasando sus posadas? Cuéntenme, ¿cómo les van estas posadas? El otro día yo le decía a un amigo, le digo, yo ya no sé lo que significa la palabra guinaldo, no sé lo que significa la palabra posada. Somos un equipo muy chiquito, entonces, pues, por favor, invítenme a sus posadas, ¿no? Invítenme a sus posadas a ir a convivir, a convivir, a conviver no, porque ya no bebo, la verdad, desde hace mucho tiempo, pero a convivir, ¿qué les parece, no? Porque luego sí, como que uno cuando es emprendedor, pues, ni mojo, tiene sus lados bonitos y sus lados no tan bonitos y entonces, el lado independiente, pues, hace que, miren, no convivo más que con la gente que trabaja en esta producción y nada más, así que, por favor, organizamos una posada o organizamos una posada de fans de estos canales, también sería muy interesante, pero, yo creo que eso lo haremos, el próximo año, ya con mucho más tiempo, estaría padrísimo, porque mucho me lo han pedido, que organizamos una convivencia, que nos conozcamos, que interactuemos mucho más en persona y yo creo que en algún momento eso definitivamente tendrá que suceder, pero bueno, te mando un fuerte abrazo, te deseo que pases un excelente, excelente martes, pásala genial, ya estás bien informado, mira, a primera hora, aquí está la información del espectáculo y te veo, te veo el día de mañana con más información, por cierto, si quieres checar los otros canales tenemos videos nuevos, ahí está, en el canal en vivo hay video nuevo, en el canal de telenovelas hay video nuevo, en el canal de crítica hay video nuevo, es decir, hay mucho contenido para el día de hoy para que lo disfrutes, más de 50 minutos en contenido, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!